Lo mezclan todo, ¡qué locura! No puede ir todo ahí, ¿no? Claro que no. Eso no debería estar ahí. Se ha aplicado mucho de lo que quería la Unión Europea. No, nada es como debería ser. La Comisión Europea no está encargada de valorar si un proyecto tiene éxito o no. El éxito de un proyecto lo evalúan y juzgan los Estados miembros, no la Comisión. Resolvimos el viejo problema de los residuos en este distrito. Viven en otro lugar y no se imaginan lo que es vivir al lado de un vertedero. Por desgracia, así son las cosas. Oh no, eso es exactamente lo que me temía. Maldita sea, me temo que se acabó el juego. Alguien realmente no quiere que veamos esto. Nadie en su sano juicio se haría cargo del sistema tal y como está ahora e intentaría arreglarlo. La mayor parte no se trata, no se clasifica, simplemente se tira. Está muy claro que es así. Doce años. Ese es el tiempo que han tardado las autoridades del distrito rumano de Cluj en construir este nuevo centro de gestión de residuos y ponerlo en funcionamiento. La idea es que sustituya al famoso vertedero ilegal de Pateret. Quiero averiguar si millones de euros, dinero de los contribuyentes europeos, se fueron aquí literalmente a la basura. O si el nuevo vertedero podría ser un final feliz para Pateret. Spoiler, más bien no. En las imágenes de dron del día de mi visita, inmediatamente veo que algo va mal. Lo primero que me llama la atención es un neumático enorme. El neumático es solo uno de los secretos sucios que los responsables no quieren que veamos, ni nosotros, ni nadie. El operador del vertedero ignoró nuestra solicitud para filmar aquí. Teniendo en cuenta que se inauguró este año, es muy extraño. En materia de residuos, la ciudad rumana de Cluj-Napoca tiene mala fama. A unos cientos de metros del vertedero hay pequeños asentamientos. Juntos forman el mayor gueto junto a un basural de Europa. Aquí viven más de 1.500 gitanos romaníes. Algunos se han trasladado aquí por necesidad para trabajar como basureros. Otros han sido trasladados a la fuerza desde la ciudad. A diario sienten las consecuencias de la eliminación inadecuada de residuos. Viven en un ambiente viciado, con un suelo contaminado y sin agua corriente en sus casas. Y eso en la Unión Europea. Entre 2014 y 2020, la UE gastó 318,2 millones de euros en la gestión de residuos en Rumania. Gran parte de este dinero estaba destinado al cierre de vertederos obsoletos, como el antiguo de Patarrette. Solo en Cluj, hasta 2020, la Unión Europea invirtió unos 40 millones de euros en proyectos para gestionar residuos. Con el dinero de los llamados fondos estructurales, se pretende igualar las normas medioambientales y las condiciones de vida en toda la UE. Florín, que no quiere revelar su apellido, lleva viviendo casi toda su vida junto al antiguo vertedero. Cuando llueve, el hedor de los vertederos es insoportable. Todo se llena de barro. Los niños suelen llegar sucios a la escuela y tienen que volver a salir para limpiarse los zapatos porque las escuelas no les dejan entrar. Otro problema son las enfermedades que contraemos con el tiempo. Desde que nos mudamos aquí, ha muerto mucha gente. La mayoría de cáncer porque el aire es muy malo. Está lleno de gérmenes. ¿Ha mejorado algo su vida con el dinero de la Unión Europea? ¿Cree que ha cambiado algo? No he notado absolutamente nada porque nada ha cambiado para nosotros. Me refiero a nuestro nivel de vida. La vida es muy difícil. Tenemos poco dinero y sueldos muy bajos. Evitamos mirar el vertedero, porque antes era una vergüenza para nosotros. Cuando cuentas a tus amigos o compañeros dónde vives, o cuando invitas a alguien a casa y ven este lugar, es un poco vergonzoso. Florin trabaja como conductor de camiones de basura. Ha visto crecer los vertederos de Pateret. Este es el lugar donde tiré la basura durante al menos seis o siete años. Donde ahora crece la hierba, estaba el antiguo vertedero, construido antes de que yo naciera. Y tengo 50 años. Este es el viejo vertedero de Pateret, tal y como era antes. Florin vive cerca de aquí. Cuando Rumanía se adhirió a la Unión Europea en 2007, le dieron de plazo hasta 2009 para cerrar el vertedero. Pero no es hasta 2015, bajo la presión de la Unión Europea, cuando las autoridades inician el cierre. Pero el nuevo centro de gestión de residuos aún no estaba listo. En su lugar, todos los residuos se vierten en un nuevo vertedero transitorio. Hicieron falta otros cinco años para sanear el antiguo vertedero. Y otros tres hasta abril de 2023, hasta que la nueva instalación se declara plenamente operativa. Y ahora volvamos al neumático del principio y por qué es un secreto sucio. Los neumáticos usados no pueden eliminarse sin más en los vertederos de la UE, al igual que residuos peligrosos, líquidos, sustancias inflamables y todo tipo de residuos no tratados. El simple vertido de residuos, sin más, es muy perjudicial. La Unión Europea quiere limitar al 10% la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos de aquí a 2035. En algunos países del norte de Europa, oficialmente ya casi no se depositan residuos en vertederos, mientras que Rumania está muy lejos del objetivo. Aquí, en 2020, el 51% de los residuos acabaron en basureros. Rumania también tiene el mayor número de basureros ilegales de Europa. Se calcula que son más de 13.000. La comisión de la UE llevó dos veces a Rumania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cerrar esos vertederos. Cluj-Napoca es la capital del distrito de Cluj, una ciudad económicamente pujante de la región rumana de Transilvania. En el centro, todo parece muy limpio. Aquí vemos cubos de basura muy modernos que separan los residuos y los almacenan bajo tierra. Veamos cuáles son las normas sobre residuos de la UE. El objetivo principal es reducirlos, produciendo menos basura, compostando, reutilizando y reciclando. En Rumania, la tasa de reciclado de residuos municipales es del 14%, frente al 49% de media en los países de la UE. ¿Qué está fallando en Cluj? Para averiguarlo, recorremos la cadena de residuos, del vertedero al cubo de la basura, porque para poder reciclar basura, primero hay que separarla y recogerla por separado. Estamos en una zona residencial de Cluj-Napoca. La gente hace cola para reciclar botellas de plástico. Esto ocurre independientemente de la recogida general de basura. A cambio de las botellas, dan billetes de autobús gratuitos. Aquí también vemos diferentes contenedores para distintos tipos de residuos. ¿Separan la basura? A veces, pero a veces no tiene sentido, porque el mismo camión se lleva toda la basura y la mezcla. Eso no es reciclar. Viene un camión que recoge todo. Y ocurre ante nuestros ojos. En el camión pone, hoy recogemos papel. Pero también se llevan todo lo demás, recogido de contenedores con etiquetas diferentes. ¿Un caso aislado? ¿Un par de basureros que no respetan las normas? ¿O es algo sistemático? A primera hora de la mañana siguiente, nos reunimos con Sandor Korosfoy para rastrear la basura. ¿Conoce bien el tema? Hace unos años, gestionaba la recogida de basura en otra ciudad de Rumania. Ahora tiene su propia empresa de reciclaje. Como activista, sigue regularmente la pista de los residuos en Cluj. Al cabo de unos minutos, encontramos el primer camión de basura. Aquí se puede ver que, desgraciadamente, la basura de varios contenedores de diferentes categorías se vuelca en el mismo vehículo. Esto desmotiva a la gente que separa sus residuos. nos dirigimos a otro barrio y seguimos a un camión de basura. ¿Qué está pasando? Nuevamente son diferentes tipos de basura, ¿verdad? Sí, creo que están volcando todos los contenedores juntos. Sándor me cuenta que hace este trabajo de detective porque es difícil conseguir datos actualizados sobre la recogida de basura. Según Sándor, la Agencia Rumana de Protección del Medio Ambiente tarda dos años en validar y publicar los datos. En los últimos diez años, los índices de reciclaje en Rumania han sido bajos. Actualmente es más caro recoger residuos reciclados que residuos mezclados. Así que no hay ningún incentivo real para recoger por separado porque el sistema de tasas de residuos no lo compensa. ¿Cree que ese es el problema principal, la razón por la que no funciona? Es uno de los problemas. Todavía hay muy poca concienciación y falta la infraestructura adecuada. Hemos visto que algunos contenedores están correctamente etiquetados, pero aquí no lo están. En la descripción del proyecto de la Unión Europea está muy detallado en qué se debe gastar el dinero. 7.820 contenedores de recogida, tres estaciones de transferencia de residuos, carreteras de acceso, 21.000 unidades de compostaje, 17 contenedores para residuos peligrosos, 46 para residuos voluminosos, una estación de clasificación de residuos, una planta de tratamiento mecánico biológico, un vertedero de 7,7 hectáreas. Hemos visto que al menos parte de este equipamiento se ha comprado y entregado. Entonces, ¿qué está fallando? Me reúno de nuevo con Sandor Corosfoy y otros tres activistas medioambientales. Llevan años siguiendo de cerca lo que ocurre con los residuos en Cluj. Se ha aplicado mucho de lo que quería la Unión Europea. Al menos sobre el papel. Estos cubos de basura existen, los compraron, los colocaron. No, nada es como debería ser, nada, maldita sea. No hay ni una sola cosa que se haya aplicado correctamente. El vertedero está mal hecho, la separación de residuos está mal hecha, la recogida de residuos está mal hecha, los contenedores están mal hechos, ¿el transporte está mal hecho? ¿Qué parte puedes mostrarme que se haya implementado correctamente? Revisamos imágenes de dron de la nueva instalación de residuos. Los activistas observan que en las últimas semanas el vertedero se ha llenado mucho más rápido de lo que debería. creen que es solo cuestión de tiempo hasta que Cluj se enfrente a la próxima gran crisis de residuos. Es más grave que la última vez que observamos la planta con un dron. Entonces teníamos algunos vídeos y podíamos ver algunos objetos grandes, pero no tan de cerca y con tanto detalle. Ahora es incluso más grave de lo que pensábamos y de lo que habíamos visto antes. Y no se trata de un error temporal, es estructural. En la zona cubierta de residuos sin tratar ni clasificar se puede ver que es una práctica habitual. Si la montaña de basura se desliza, todo el vertedero quedará inutilizable y entonces ¿qué harán las autoridades municipales con la basura? La mayoría de los residuos no se tratan ni se clasifican, simplemente la tiran ahí. Los activistas documentan sus observaciones en redes sociales, pero la opinión pública y los medios de comunicación apenas son conscientes del trabajo que hacen. Este grupo en Facebook es la información local. Aquí en nuestra ciudad faltan verdaderos medios de comunicación. Todos han renunciado a informar como es debido. No hay interés ni experiencia en la materia. Puede que también se pague a gente para que lo informe. Es muy difícil obtener información de la parte oficial o del sector de gestión de residuos. Los únicos que hablan con nosotros son los activistas. Contactamos a todos los responsables de residuos de Cluj para acceder al nuevo centro de gestión de residuos y confrontarlos con lo que vimos. Supercom, el operador de la recogida de basura y del vertedero, no responde a las llamadas ni a los correos electrónicos. El Ministerio rumano de inversiones europeas tampoco ha respondido a nuestras preguntas al cierre de esta edición. La Asociación Local de Gestión de Residuos afirma por escrito que en caso de deficiencias operativas en el Centro de Gestión de Residuos se emiten avisos de corrección y se imponen sanciones. Ningún responsable político quiere hablar conmigo personalmente. Pero finalmente consigo una cita con la administración del distrito. Son los responsables de la ejecución del proyecto de la UE. El presidente del Consejo de Distrito ha cancelado el encuentro, pero puedo hablar con el portavoz de prensa, Alin Yuga. Hemos conseguido resolver el viejo problema de residuos en el distrito. Hemos cerrado todos los vertederos públicos no conformes con las normas y hemos puesto en funcionamiento tanto el nuevo vertedero como el Centro Integrado de Gestión de Residuos. Esto es un claro éxito. También hemos puesto en marcha el servicio de recogida de residuos. Está operativo y hemos traspasado a una empresa la administración del Centro de Gestión de Residuos. es un circuito cerrado. Hemos constatado que en Cluj la basura sigue sin recogerse y reciclarse por separado, pero estos son objetivos importantes de las directrices europeas sobre residuos. ¿No les preocupa eso como administración del distrito? Puede que haya algunos problemas aislados, pero no es un problema sistemático y se lo digo como ciudadano. Puedo decir con seguridad que una gran parte de los residuos se recoge y se trata por separado. ¿Estuvo en el nuevo vertedero y vio los residuos? He estado in situ en varias fases del proyecto, pero no después de la puesta en marcha, así que no recientemente. ¿Como distrito de Cluj no les interesa tener un sistema de gestión de residuos que funcione? La diputación no es un órgano de control. Hacemos lo que hemos asumido en el marco de proyectos y contratos diversos o lo que la ley nos obliga a hacer, pero no es nuestra tarea imponerlo a otras instituciones privadas o públicas. Me sorprende que haya repetido ante la Cámara que califican esto de éxito, que dicen que el sistema de gestión de residuos funciona correctamente, no me lo esperaba. Ahora, con más razón, quiero saber qué está pasando realmente en el centro de reciclaje de residuos sobre la colina. El activista Itzvan Sakatz quiere llevarnos, pero nos ha advertido de que no se puede llegar hasta allá por una carretera pública. Oh, no, eso es exactamente lo que me temía. Me temo que se acabó el juego. Alguien realmente no quiere que veamos esto. creo que no es posible. Alguien hizo eso a propósito para que no se pueda llegar. Era una zanja recién hecha. Está claro porque aún no ha crecido nada ahí. El centro de tratamiento de residuos está operativo desde abril de 2023. Itzvan acude con regularidad para ver si hay avances. Normalmente los camiones de residuos bajan por este camino y suben a esta colina. Después de venir a esa instalación de allí donde tendría que haber cintas transportadoras. Luego todo pasa por un filtro y lo que queda después son residuos como tierra, objetos pequeños y demás. Eso se puede depositar. Y luego hay que ver si en el vertedero tiene la misma consistencia. Si hay trozos más grandes es malo. No podemos acceder al interior del edificio pero podemos ver que parte de la basura sí ha sido tratada pero es solo una fracción. Al mismo tiempo se sigue vertiendo basura sin tratar. ¿Qué le diría a la Comisión Europea? Deberían avergonzarse porque lo saben y no hacen nada. Es hora de hablar con alguien de la Comisión Europea. En Bruselas tengo una cita con Stefan de Kersmecker. Es el portavoz de política regional de la Comisión Europea que ha apoyado con fondos el proyecto de Kluge. Hasta ahora se ha ejecutado casi el 95% del proyecto y esperamos que el programa esté terminado a finales de diciembre de este año. Sí, ha habido retrasos pero vemos que el ritmo de ejecución es bastante rápido. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son los criterios para decir que se ha aplicado en un 95%? Hemos visto sobre el terreno que los residuos no se separan y que hay vehículos que se supone que solo recogen papel o plástico pero los hemos filmado recogiendo toda la basura. También estuvimos en el nuevo vertedero y vimos que allí se almacenan residuos sin tratar. ¿No son estas señales de que las cosas no están funcionando? Es importante saber que nosotros la comisión acordamos indicadores y objetivos con los estados miembros pero se trata de objetivos para los programas a nivel nacional o regional y estos indicadores y objetivos tienen que ser traducidos por los estados miembros en indicadores y objetivos reales para los diferentes proyectos. Así que yo diría que la gestión y el seguimiento de estos proyectos corren a cargo de los estados miembros. Cuando veo que los residuos no se separan ni se reciclan ¿por qué no es uno de los objetivos del programa? ¿Por qué el proyecto especifica cosas como la compra de papeleras es decir cosas más técnicas? Si el equipamiento no se utiliza correctamente no se alcanzarán los objetivos eso está claro pero el uso del equipamiento en sí no es un objetivo el objetivo es que tengamos sistemas que funcionen bien sistemas de tratamiento de residuos y sistemas de reciclaje y eliminación que funcionen bien esos son los objetivos en los que nos centramos. Si no se utiliza correctamente ¿no significa que el proyecto no está teniendo éxito en su totalidad? Como ya le he explicado en este momento no puedo hacer comentarios sobre este proyecto en concreto los proyectos los gestionan los estados miembros la comisión no gestiona proyectos no seguimos cada uno de los proyectos en el último periodo de financiación tuvimos más de un millón y medio de proyectos financiados en el marco de la política de cohesión y todos ellos son gestionados por los estados miembros Estoy un poco decepcionada pensaba que al menos diría algo sobre nuestro proyecto y no se limitaría a dar respuestas generales puedo entender que gestionan muchos proyectos y quizá no se impliquen a fondo en cada uno de ellos pero empiezo a pensar ¿a quién le importa? todas las personas con las que hemos hablado nos han dicho algo así como nosotros no mandamos pregunten a los demás si fuera su dinero privado les importaría lo que pasara con él pero es el dinero de todos nosotros es el dinero de nuestros impuestos De vuelta en Pateret Isvan Sakatz tiene un nuevo plan Cada vez que vengo aquí a filmar veo que los camiones de la basura no suben a la planta y se limitan a tirar sus porquerías Quiero instalar esta cámara funciona con energía solar y puede filmar sin parar así podré ver cuántos camiones suben realmente a la planta Si la escondo bien y nadie la encuentra dentro de una semana tendré imágenes precisas y podré demostrar cuántos camiones han estado allí se han vuelto a ir a ver cómo se enciende esto Isvan y los demás activistas quieren presentar una queja ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y exigir una investigación oficial sobre la gestión de residuos en Khrush pero Isvan ya no tiene grandes esperanzas Mientras Europa se dé por contenta con PDFs y así es lo ha sido y lo seguirá siendo Rumania no tendrá problemas en producir PDFs muy bonitos No he podido averiguar quién tiene la culpa del caos pero quizá ese sea el problema en la jungla de proyectos europeos todo el mundo es responsable de algo pero nadie asume toda la responsabilidad y lo que se pierde en el camino es la visión de conjunto que se pierde y lo que se pierde es la visión y lo que se pierde de lo que se pierde en el camino Gracias por ver el video.